Estamos comenzando con esta ocasión realmente especial Con música que posee dedos de fuego Por la impresionante manera De hacer música con los teclados Desde Santa María, Asunción, La Galloaban, Guajara Vivosos de las chiletas Recibimos el fuego De la música versátil Y en el rechulo suena este brito ¡Alejando! 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 ¡Eso está el pico! ¡Bernardo, y sus declaros! ¡Horífico que ha recorrido toda la unión americana y todo México! ¡G Ведьado llega al corazón de su publico! ¡Es momento de iniciar con este gran espectáculo, ¡al ritmo de los teclados más chingones! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, claro, claro! ¡Claro, 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 claro! ¡Gracias por ver el video! 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 Y Sanocita, Sanocita, para los que vienen Y para los que no, ahí está Bajardo, primo Ahí está la cantina Ahora, Sanocita, Sanocita, primo Y Zapatero, Zapatero, favorito Rico, rico, rico Así que vamos El aplauso, el aplauso para ustedes mismos Qué bárbaro, fuerte el aplauso para ustedes amigos, compadre Noragüel de Lunar Qué bárbaro, qué bonito ambiente estando aquí Aquí en Santa María Asunción, compadre Y arriba Santa María Asunción Vamos, compadre, un poquito ¡Sale! Y esto ya se escucha, señor Ay, 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 ay Decido más deがa Aquí la insinción ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Hopas, gotas, gotas, gotas! ¡Decido! ¡A la gente no dice la tajota! ¡Busta, gota! ¡Esto es lo que pasa! ¡Suscríbete al canal! 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 Gónsaro, Asunción Mieres 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 Gónsaro, Gónsaro Gónsaro, Gónsaro Gónsaro, Gónsaro Gónsaro Gónsaro, Gónsaro 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!